Desde Sumar por Mar del Plata, como partido vecinalista de aquí de la ciudad, hemos lanzado una actividad que tiene que ver con la inclusión digital, con la posibilidad de que los adultos mayores de la ciudad puedan aprender a utilizar los celulares como excusa en realidad para perder el miedo a la tecnología, para poder estar en un ambiente cómodo, cálido y sacarse las dudas con respecto a esto. ¿Y cuál es la respuesta? Buenísima. Tenemos en la primera edición de estos cursos, hicimos cinco comisiones por un día por semana cada uno, y se llenaron. En un día y medio se llenó todo el cupo y ya tenemos 40 inscriptos para la próxima edición. Imagino que hay mucha necesidad por parte de ellos también, de aquel que poco entiende de la tecnología, de aprender, porque ahora se hace todo por Internet. Exacto. Nosotros, al ser un partido político, nosotros lo que tenemos es un compromiso con la idea de que si bien queremos una ciudad moderna y digitalizada y con cada vez mayor transparencia, que es lo que permite hoy la tecnología, esto es con todas las personas, con todos los grupos etarios y por eso el esfuerzo de decir, bueno, qué hacemos con las personas mayores, qué hacemos con aquellos que por ahí no tienen el tiempo o el entorno que los ayuda a comprender el uso de la tecnología. No se trata solo de entregar dispositivos, sino de la posibilidad de enseñar y de incorporar y que sobre todo le pierdan el miedo. Bueno, ¿abierto al público en general? ¿Cómo pueden acercarse? ¿Qué días? Está destinado a adultos mayores, es gratuito, es abierto a la comunidad, a aquellas personas que quizás no tienen aún 65 años, pero que consideran que les vendría muy bien, por supuesto, también tienen su lugar. Se pueden inscribir de lunes a viernes entre las 13 y las 17 horas en nuestra sede de 20 de septiembre 1744, o comunicarse a las redes del partido de Sumar por Mar del Plata y ahí hacer una preinscripción para la próxima edición.